¿Te lloran? Hazlo, hazlo Permítete sacar todo eso Suelta todo eso Suelta todo eso, ya no lo necesitas Y ni ve que te está causando esa tristeza Siento el pecho Identifica qué es eso que está ahí y dime Revisa que lo origina Mejor eso que estás sintiendo en el pecho le vamos a llamar síntoma ahora voy a llevar a ese síntoma a tu garganta para que se pueda expresar ¿por qué te duele ahí? ¿qué es ese síntoma? lo voy a jalar de tu pecho lo voy a jalar estoy jalando esa energía la llevo a tu garganta ahora sí se puede expresar pregúntale a ese síntoma ¿por qué está ahí? lo primero que llegue a tu mente eso está bien y me dices ¿qué es? estoy acostada en la cama estoy acostada en la cama estoy llorando estoy llorando no sé qué hacer no sé qué hacer y ahí cuántos años sientes que tienes un 34 34 ¿cómo cuántas? 34 34 ¿qué te preocupa ahí? revisa no sé cómo salir de la depresión que tengo no sé qué hacer ahora vea ahora vea el origen de esa depresión búscalo vea ese origen encuentra ese origen revisa dónde se origina y permite que tu espíritu te lleve no necesitas esforzarte porque tu espíritu sabe dónde los médicos tienen una explicación pero tu espíritu otra ve ahí y cuéntame no sé cómo no sé cómo hacerle no sé cómo manejar al estar en mi casa con mis hijos en mi rutina le llaman de casa ahí te encuentras sola sí ya no está tu esposo contigo no está ahí y tú sientes toda la responsabilidad y esa mujer sola con la responsabilidad de sus dos hijos ¿qué está pasando con ella? me siento sola sin apoyo sola y sin apoyo es lo mismo que incapaz no siento fuerza no siento fuerza estoy cansado tienes todo el derecho de estarlo todo el derecho es mucho la responsabilidad el trabajo tienes todo el derecho dime ¿qué está sintiendo ahí tu corazón, Mónica? no quiero ser mala no quiero ser mala ¿y sientes que estás siendo mala ahí? ¿por qué? ¿por qué? porque no le dicen que soy mala madre no soy mala madre ¿y sientes que te han dicho eso? sí cómo puedo vivir mis hijos con una persona así que no soy mala ahora yo quiero hablar con Raúl voy a contar del 1 al 3 y permites que él se exprese eso es posible porque todos somos canales de comunicación somos energía voy a contar del 1 al 3 y cambias 1 quiero hablar con Raúl 2 3, cambia Raúl, ¿por qué le dices a Mónica que es mala madre? porque hablan fuerte a los niños pero hablarle fuerte a los niños es ser mala madre les grita no, no es mala madre no, no es mala madre Raúl tal vez pierda un poco la paciencia eso es cierto pero ¿quién está al pendiente de ellos? ella siempre está al cuidado de ellos si los cuida, los cuida bien claro posiblemente se cansa se desespera pero ¿quién le compra sus zapatitos, sus pantalones? ¿quién los lleva a comer? ¿quién los saca al parque? sí, yo sé de ella ella los cuida los tiene bien cuidados entonces hoy le quieres pedir perdón por haber utilizado mal el lenguaje sí pudiste haber utilizado la palabra intolerante tal vez sí sí yo sé que son muchos bien, entonces pídele perdón a Mónica porque no se merecía esa palabra tan desagradable y triste si, yo sé ahora habla con ella y dile que te perdó sí 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 Mónica quisieras perdonar a Raúl por haber utilizado mal el lenguaje sí bien, entonces hazlo y entrégale lo que le corresponde y quédate con lo que te toca ahora es tu oportunidad entrégale todo eso el dolor, la traición la infidelidad el poco compromiso el desamor el desamor entrégale todo eso a mi niña ya no lo necesitas ese dolor ya no ya no hace falta y dime y dime qué hace con todo eso que le estás entregando ahora tú quédate con lo que te toca ahora tú quédate con lo que te toca tu parte todos tenemos una parte y si estás lista también le puedes pedir perdón por esa parte por esa parte que te toca si estás lista hazlo con lo que te toca me y busca en lo más profundo de tu corazón donde está la honestidad donde está tu conciencia donde está el amor ve ahí y revisa si hay algo más de resentimiento que hoy debo a soltar para poder cerrar ese ciclo ya es hora, ya es tiempo perdónale su traición perdónale el que no en vez de estar juntos el que no compartan una vida tiempo con los chicos una familia perdónale todo eso porque a partir de hoy todo será diferente todo y toma esa parte que te toca aunque sea chiquita aunque sea grande aunque sea mediana no importa toma esa parte y entregale a él lo que es suyo también esa traición entregásela mucho mejor revisa una vez más una última vez para estar seguras que ya no haya nada ahí que te lastime que te cause enfermedades que te genere mal genio mal humor revisa si ya se fue todo bien ahora que lo has perdonado y le has pedido perdón ya estás lista para cerrar ese ciclo con Raúl si bien hecho ahora dile que hoy cierras ese ciclo hoy se termina siempre ser el padre de tus hijos pero hoy se termina ese ciclo de dolor y dime que hace ahora revisa tu cuerpo etéreo espiritual y también el de él todos tenemos diferentes cuerpos el físico el espiritual el emocional revisa si en esos cuerpos hay algo que los una algún símbolo alguna cadena revisa un corazón bien y dime con qué vamos a destruir eso que los une como todo es posible puedes utilizar un rayo láser unas tijeras sacar un encendedor y quemar ese símbolo ilumbra bien o puedes también sacar un suplete lo que tú decidas está bien y ahora ve y quema ese símbolo el odio el odio el rencor quedó atrás ahora solo resta destruir ese símbolo eso es todo asegúrate que las cenizas se las lleve el viento vuelen y se esparzan por todos lados ya está ahora percibete como una mujer libre disponible para iniciar una segunda etapa en tu vida una etapa como una oportunidad de vivir bien feliz con buen humor con alegría porque ya no hay nada en tus hombros que te pese el rencor pesa el dolor también el coraje pesa ahora revisa si hay algo ahí que pese tengo miedo tengo miedo cuéntame siento que me caigo al vacío y ese miedo ¿de dónde viene? a mi pecho ahora yo voy a subir esa energía a tu garganta para que se exprese y yo voy a hablar con él permite que se exprese estoy jalando esa energía la estoy jalando ya hermano ¿hace cuánto tiempo que estás con Mónica? está linda ¿y por qué estás ahí con ella? me gusta es cierto y es linda pero no porque esté linda yo voy a estar con ella ¿y tú por qué si estás ahí? es una buena persona eso es cierto me consta que es una buena persona eso es verdad hermano ¿tú le estás generando miedo? sí ¿y cómo fue que moriste en tu última vida? no recuerdo retrocede en el tiempo ve ahí retrocede uno retrocede en el tiempo y encuentra la causa de tu muerte dos tres ¿me ahogé? morí ahogado en el mar en el mar ¿y cómo te llamas? Antonio Antonio ¿qué año es ahí cuando mueres? 1980 ¿y tenías familia Antonio? hijos padres no estaba solo tengo 40 años tengo 40 años tengo 40 años tengo 40 años ¿y qué otra cosa le estás generando a Mónica además del miedo? le quieres pedir perdón por haberle generado eso bien pídele perdón porque la ha pasado bastante mal Mónica perdón Mónica perdónamos a este hermano Antonio ahora que sabes que ese miedo no es tuyo ya puedes dejarlo ir ese miedo era de él seguramente sintió mucho miedo cuando estaba ahogándose en el mar Antonio ¿te quieres ir a la luz donde te corresponde? sí bien ahora recoge las energías de este cuerpo recoge las energías de otros cuerpos recógelas 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 y sácalas por aquí con mucho cuidado llévalas contigo vete en paz hermano que la luz del universo te acompañe siempre con mucho cuidado con mucho cuidado con mucho cuidado y que la luz se acercó no se acercó con mucho cuidado Y ese espacio, Mónica, que Antonio ocupaba, llenalo de luz. Permite que se exprese, vamos a ver qué es o quién es. Vamos a jalar esa energía, la vamos a jalar y la vamos a llevar también a la garganta, que se exprese. Hermano, ya te puedes expresar. ¿Por qué estás con Mónica? Lo primero que llegue a tu mente, Mónica, eso es. Hermano, ¿por qué la acompañas? ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué estás? Porque es alegre. ¿Te gusta su alegría? Su sonrisa. Tiene una sonrisa linda, eso es cierto. ¿Y tú qué le estás generando en su cuerpo? Nada. ¿Y cómo moriste, hermano? En un hospital. ¿Y cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? María. María, ¿y por qué no te fuiste a la luz? ¿Por qué te quedaste aquí en la oscuridad? ¿Qué pasó? ¿Me ha suicidado? Quisieras pedir autorización de entrar ahí a la luz, donde te corresponde. Sí. Veamos si se te permite el acceso. Porque los hermanos que se suicidan, no se les permite el acceso tan fácilmente. Tenía 16 años. ¿Tenías familia, María? ¿Mi papá? Sí, mi mamá. Bien. Ahora, voy a poner una lucecita ahí arriba. Ahí está mi maestro Jesús. Mi amigo. Ve a él. Y pídele, por favor, que solicite autorización a él. Sí, que me perdona. Ah, mira qué bonito. Que me perdona. Que me perdona, bien. Ahora toma de su mano. Ya. Y déjate guiar. Vete en paz, María. Que la paz del universo te acompañen siempre. Recoge todas tus energías de Mónica. De este cuerpo o de otros. De esta época y de otras. Llévalos contigo. Vete en paz. Y ahora, Mónica, el espacio que ocupaba María, también ponle luz blanca. Asegúrate que no vaya a quedar ningún huequito. Mucho mejor, ¿cierto? Ahora voy a poner esa luz ahí en tu cabecita. Para que escanees todo tu cuerpo. Dime si se pone todo blanco o hay alguna sombra en él. No puedo ver luz blanca. ¿Solo blanco? No, no puedo ver luz blanca. ¿Y qué ves? Oscuro. Oscuro. Bien. Ahora yo quiero hablar con ese hermano que está ahí. Hermano, ¿por qué acompañas a Mónica? Y a ti, ¿qué te gusta de ella? ¿Su compasión? ¿Y en qué momento te pegaste a Mónica? ¿Cuándo fue? Trae a su pantalla mental esa imagen. ¿A el hospital? ¿Cuándo había luz a su hijo? ¿Cuándo había luz a su hijo? ¿Tú moriste ahí en el hospital? Creo que sí. ¿Y tú qué le estás generando en su cuerpo? Lo acompaño. Lo acompaño a todas partes. Para que no se sienta sola. Bien. Bueno, hermano, pues muchas gracias por haber acompañado todo este tiempo para que no se sienta sola. No me quiero ir. Está bien, te puedes quedar. Si te gusta estar en la oscuridad, está bien. Cada quien tiene sus propios gustos. ¿Y tú tenías familia? ¿Una hija? ¿Y cómo se llamaba tu hijita o cómo se llama? Natalia. ¿Y cuál es tu nombre? César. César, Natalia, ¿era chica o grande? Pequeña. Bien. Yo estoy segura que Natalia está necesitando mucho de tu ayuda. Sí. Y tú estás acompañando a Mónica. En vez de acompañar a Natalia, cuidarla desde la luz. Sí. ¿Quisieras hacerlo? Ok. Ahora vete a la luz para que puedas cuidar desde ahí a Natalia. Estoy poniendo una luz allá arriba. Ahí está mi maestro. Ya se fue. Bien. Vete en paz, César. Que la paz del universo te acompañen siempre. Desde el amor, desde la luz, puedes cuidar a Natalia. Y también a Mónica si quieres. Pero desde la luz. Yo sé que me voy a cuidar. Ahora revisa nuevamente tu cuerpo, Mónica. Escanealo. Desde los pies hasta la cabeza. Y ya está todo blanco. Sí. Excelente. Muy bien hecho. Ahora el lugar que ocupaba María y el lugar que ocupaba César. Ya sabes. Ponle luz blanca. Llénalo todo ahí. Bien. Bien. Es que estoy bajando de una nube. bien, déjate llevar fluye vamos a ver por qué tu mente interna te lleva ahí es paz y tranquilidad relajación y en ese lugar ¿cómo es que hay ahí? muy bonito ¿te gusta? es el cielo, es muchas nubes muchas nubes blancos muy azul, muy bonito que sea el cielo revisa si hay alguien ahí conocido para ti muchos ángeles ángeles seguramente ahí está tu maestro no nada más tienes uno tienes varios que asignaron para ti hay muchos como 10 pregunta quién es tu maestro Pedro ahora pídele a tu maestro Pedro que por favor te dé un mensaje para esta actualidad para esta vida para este momento que estaba siendo dije estaba porque desde hoy todo es diferente que sea feliz que sea feliz que sea tranquila y dice que soy muy bonita ¿cómo? que soy muy bonita claro por supuesto que sí que soy muy buena persona pero que no me deje de nada ¿cómo? que no me deje de nadie ¿y qué significará eso que acaba de decir? que a veces soy muy buena que soy muy noble y que pueda haber gente que se quiera aprovechar de mí pero que todo va a estar bien que todo va a estar bien sí que son las experiencias de la vida ¿quieres preguntarle que su opinión respecto a lo que acabas de hacer con Raúl de cerrar ese ciclo ya? que fue lo mejor que ya era ahora que ya era ahora claro que sí que no tenga miedo pregúntale si lo estás haciendo bien sí que lo puedo hacer un poquito mejor pero pues muy bien ahora pregúntale ¿cuál es su concepto de amor? que quiero mucho a mis hijos bien y ahora pregúntale ¿cuál es el concepto de Jesús? que viva tranquilo ahora déjame hablar un momento con él hermano hermano Pedro ¿y tú desde cuándo acompañas a Mónica? ¿y por qué estás con ella? ¿qué te gustó de ella? ¿hace un año? trae a su pantalla mental ¿en qué momento te pegaste a ella? ¿y por qué estás ahí? ¿y por qué estás ahí? no sé muy bien ahora te quieres ir a la luz donde te corresponde ¿sí? bien meto en paz hermano que la paz del universo te acompañe siempre ahora que se ha ido Pedro el bromista ahora sí busca a tu maestro pidele que se presente que necesitamos de su asistencia pidele que se presenta 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 y dime sigues en ese lugar bonito como entre nubes o ya estás en otro lugar bien ahora busca otro momento en tu vida que te hubiera afectado puede ser algún momento en la infancia o puede ser de adulta de bien profundo yo contaré del 1 al 3 y traerás a tu mente algún momento difícil en tu vida 1 algún momento difícil 2 3 ya estás ahí y qué está sucediendo mónica mónica cuéntame mi tía mi tía mi tía ajá ¿qué está haciendo? me compara me compara con mi prima me compara con mi prima y esa tía ¿cómo se llama? Rosy ¿cómo? Rosy bien yo voy a contar del 1 al 3 y permites que se exprese dime ¿qué edad sientes que tienes ahí? 8 años bien voy a contar del 1 al 3 y cambias y ahora escóndete atrás de mí yo voy a hablar con ella 1 2 3 cambia Rosy ¿por qué estás comparando a la niña? porque para ti es mejor que ella ah bueno dicen que mamá cuerva cuervitos ella no es mi hija es mi sobrina pero seguramente que ha de ser la preferida claro o la predilecta ¿sí? sí lo es ¿y por qué andas comparando gente? ¿qué no ves que eso lastima a la niña? así crees y yo mi mamá siempre me comparó con mi hermana ah eso sí debió de haber sido muy triste para ti Rosy sí lo lamento mucho lamento que te hayan comparado una y otra vez con tu hermana seguramente que te sentiste triste sí pero tuve una abuela que me quiso mucho ah bueno eso ayudó sí y ahora que tú estás haciendo lo mismo con Mónica ¿cómo crees que se sienta ella? no me importa y cuando te comparaban a ti ¿a alguien sí le importó? tampoco me importaba me supo manejarlo sí se nota que supiste manejarlo por eso se te nota la alegría en tu cara se te nota que no tienes rencor sí no tengo bien entonces no tienes rencor sí entonces no supiste manejarlo tan bien ¿cierto? porque el dolor es dolor y a todos nos toca sí bueno ¿le quieres pedir perdón a Mónica por estarla comparando? sí es buena es buena chica pídele perdón por haber hecho eso que estuvo mal disculpame Mónica 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 ¿perdonas a la tía? es que nadie da lo que no tiene ¿la perdonas? bien perdónala a ti entonces porque nadie es mejor que nadie todos tenemos nuestras propias cualidades todos ahora pon ahí en tu corazón esas cualidades bonitas una chica responsable puntual bonita trabajadora buena mamá responsable valiente ¿qué más vas a poner ahí? buen amor a mis hijos eso eso es bonito bueno y mucho amor por tus hijos mucho amor por la carita de Sofía y sonriente feliz ahora por la carita de Sebastián con su cabellito todo revuelto todo chorreado y con esos ojos vivarachos llenos de luz de alegría ¿qué sería tu vida sin esos dos soles? sería bien diferente ¿verdad que sí? ahora cada vez que pierdes la paciencia tráete a tu pantalla a tu pantalla mental esa imagen cuando se llevaron al niño ¿dónde está Sebastián? ¿dónde está Sebastián? déjame ahí está tu chiquito abrázalo ahí está contigo mira la vida y el universo te lo regresaron siéntete feliz siéntete feliz por eso dale las gracias al universo porque te lo dejó otra vez ahí está contigo tu chiquito y cada vez que pierdes la paciencia respiras profundo como lo haces ahorita y le das las gracias al universo porque ahí está ese pequeño contigo a tu lado eres afortunada ¿verdad que sí? sí eso pon todo eso lindo ahí en tu corazón y agradece al universo que esos hombres malvados tuvieron corazón y respeto por un pequeñito de cuatro añitos ¿cierto? sí bien agradece al universo porque esos hombres malos no fueron tan malos los perdonas también bien y cada vez que pierdes la paciencia respira profundo como lo haces ahora y agradece al universo que él está a tu lado y llena de amor y llena de amor tu corazón siéntete afortunada están contigo y a veces es difícil hacerte cargo de los dos pero al fin y al cabo están a tu lado ganaste ¿verdad que sí Mónica? ganaste eso llena de orgullo tu corazón mucho orgullo y ahora permite que el dolor en tu hombro izquierdo se vaya se lo llevo a hacer excelente muy bien los hijos son un privilegio un regalo no los prestan por un ratito hay que hacer un buen trabajo ¿cierto? sí aunque a veces de repente quisiéramos ya no tener ese trabajo ¿pero qué haríamos sin esos soles dime tú? cada vez que quieran regresar esos antiguos pensamientos de cansancio de poca paciencia respiras profundo y le das gracias al universo de que estén contigo y ahora que has perdonado a esos hombres malos no tan malos me entregas ese miedo ese susto ya no hace falta ahora depósitalo ahí en mi mano ahora siente y ya esté consciente también de cómo me lo estoy llevando me estoy llevando ese susto me lo estoy llevando me lo estoy llevando ya no hace falta me lo llevo me lo llevo fuera y ahora pon mucha alegría ahí en tu corazón agradecimiento mucho mejor ¿cierto? ¿estás lista entonces para iniciar una nueva etapa en tu vida? bien ahora vamos a un momento ¿dónde se origina? ve bien profundo ¿dónde se origina? ese bloqueo sexual ve ahí ¿dónde se origina? no necesitas esforzarte en buscar porque tu mente interna sale ¿dónde se origina? uno dos tres ya estás ahí y dime ¿qué está sucediendo? ¿qué está sucediendo? es como que siento energía baja vamos a ver un recorrido por tus chakras aquí hay un punto de luz llénalo que crezca y lo cubres con luz blanca cada vez que te sientas triste vulnerable herida lo puedes cerrar cierra 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 y cubre con luz blanca cuando te sientas tranquila lo vuelves a abrir con el poder de tu intención es más que suficiente cierra 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 y cubre con luz blanca en la garganta en la garganta tenemos otro punto de luz otro chakra cierra 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 y cubre con luz blanca cierra 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 cubre con luz blanca en el abdomen tenemos otro cierra 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 cubre con luz blanca y a la altura de los genitales llena de luz cierra y cubre ahora dime si en ese chakra ves algo raro o todo está bien tenía luz negra pero ella tiene luz blanca excelente ahora te vas a imaginar Mónica que vamos a hacer un una elipse como un círculo que entra por aquí recorre tus chakras los va recorriendo uno a uno uno a uno uno a uno y da la vuelta y vuelve a entrar listo eso lo vamos a generar con el último chakra ese es el de la energía sexual ese es muy poderoso ahora empieza a generar esa luz esa elipse entra por tu cabeza recorre tus chakras y vuelve a entrar por tu cabeza recorre tus chakras y empieza a hacer un círculo que te armoniza equilibra y te da tranquilidad y dime cómo se siente eso necesitamos tranquilidad mucha tranquilidad mucha tranquilidad utilizar adecuadamente la energía del chakra base nos permite evolucionar la fuerza sexual es muy poderosa ahora estás lista para iniciar una segunda etapa de vida desde hoy cierras definitivamente el ciclo con Raúl ese ciclo de aprendizaje ya está ahora solo para asegurarme di las palabras ya sabes hoy me libero de ti hoy me libero de ti y te libero de mi y te libero de mi siempre con mucho amor siempre con mucho amor porque el rencor ya se quedó atrás en el pasado porque el rencor ya se quedó atrás en el pasado ahora prepárate Mónica porque vamos a regresar voy a contar del 1 al 5 y con cada número irás regresando dueña de tu mente y dueña de tu cuerpo al llegar a casa por la noche a la hora en que acostumbras descansar dormirás profunda profundamente muy profunda sintiéndote renovada feliz agradecida con la vida por tener esos dos pequeñitos a tu lado flexible amorosa siempre vital y cuando el cansancio llegue a tu cuerpo físico para equilibrar tus energías harás ese ejercicio que hoy practicamos una elipse que atraviesa tus chakras y da vuelta una y otra vez sale vuelve y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.